En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, sé que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco a un creyente en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si con cuerpo o sin cuerpo no sabría decirlo. Dios es quien lo sabe. Lo cierto es que ese hombre, repito, que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún humano le está permitido pronunciar. De alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe, sólo presumiré de mis flaquezas. Y eso que, ni siquiera presumir, no diría ningún desatino, al contrario, estaría diciendo la pura verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie me considere por encima de lo que veo o escucha de mí a causa de revelaciones tan extraordinarias. Precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me ensobervezca. Tres veces he pedido al Señor que me libre de esto y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que, cuando me siento débil, es cuando más fuerte soy. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, si su justicia... Y todo esto os será añadido. Por tanto no os inquietéis por el día de mañana, pues el mañana tendrá su propia inquietud. A cada día, le basta su contrariedad.